Llegamos a Gran Comercial. Esta es una tienda mayorista con variedad de productos que ofrece sus servicios a formas de gestión no estatal mediante pagos electrónicos. Si bien hace algún tiempo iniciaron con la venta de productos de origen nacional, ahora también lo hacen con otros que llegan desde el exterior de una manera novedosa. Sobre este nuevo empeño nos comenta su director general, Leonel González Suárez. Estamos trabajando en la conformación de consignaciones, que es una modalidad donde las mercancías, o sea, desde el punto de vista financiero, la empresa no tiene que pagar esos productos cuando entran al país, se nacionalizan y a la vez se va liquidando esos productos a través de las conciliaciones mensuales para los proveedores extranjeros. En estos momentos ya tenemos consolidado una primera consignación en productos de peluquería y belleza con una compañía italiana, productos de alta demanda y de buena calidad. Ha sido muy bien aceptado por la población. Ya llevamos alrededor de dos meses y tanto en la comercialización de estos productos. Y bueno, estamos trabajando en otros tipos de productos que son de alta demanda de la forma de gestión no estatal. En paralelo a esto, tenemos aprobados cuatro almacenes en el régimen Inbon, que no están en este lugar, pero pueden servir de abastecimiento, es otra de las vías de suministro, para la forma de gestión no estatal. Tenemos asegurado la importación de productos directos a la forma de gestión no estatal, que desde este mismo lugar estamos tratando de prestar un paquete de servicios completo. Es decir, no hacer las actividades de forma aislada, sino que una forma de gestión no estatal venga a un mismo lugar y pueda obtener todos los beneficios que la empresa ha podido implementar a lo largo de estos meses. Las importaciones y ventas de monedas libremente convertibles son un plus en esta empresa, donde además se comercializan productos de origen y monedas nacionales. Es este un nuevo paso que requiere de tenacidad y eficiencia, sobre todo para preservar los cerca de 900 clientes que tienen en el país e incluso aumentar esa cifra. Un reporte de Ana Álvarez Guerrero para La Mesa Redonda.